Sorteo Semanal, si nos hemos atrasado un poco, pero ya más antes, un ratito, a ver, vamos a ver qué es donde está, y bueno, iniciamos con el video porque creo que va a ser muy, pero muy, muy corto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, este video será muy corto, como ya lo repetí, y vamos a iniciar con el sorteo de otra vez, como ven acá, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar, harán todos los premios, y todos los nicks han sido confirmados tanto con like, like, comentar, y... Compartir, si hay alguno que me ha pasado, que se me pasó de lado, disculpa, siempre va a haber sorteos, así que no creo que sea mucho, a ver, vamos a ver la lista de los participantes, acá están, desde Kevin Alvarez hasta Lucas Martínez, ya visto, control C, os ponemos lo más rápido posible, que me laje, que me laje, que me laje, sorteo, sorteo simple, K, control, D. No hay un espacio de rebajo, y un espacio de arriba, cuatro premios, y ahora sí, mucha suerte a todos, a ver que ganaron cada uno, a la una, a la dos, y a la tres, carga, mmm, ya. Felicidades, felicidades, perdón, primer puesto es Ronaldo, Julián, Cayata, Taco, felicidades por Coyatauro, en el segundo lugar, por el D.A.B.F2, creo que es D.A.B.F2, creo que es D.A.B.F2, creo que es D.A.B.F2, ¿eh? D.A.B.F2, creo que es 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 D.A.B 3, no, 4, perdón, por ganar este sorteo, vamos a ver por Zoom, no hay siquiera olvidé, siempre, ganadores de sorteo pasados, como digo, no participan, ya han sido eliminados, los unos que me faltaron confirmar los otros, a veces son sus premios, si pueden seguir participar, claro, este me falta encontrar, y uno más, pero bueno, es del otro premio, entre las cosas de las noches ahora subí este video, está guardado, felicidades, y ahora nos pasamos al sorteo que viene de la otra semana, o sea, el otro lunes, que será por la fecha, el día, 26, 27 de este mes, y, ¿cuál es el sorteo? que estoy haciendo, creo, ya, es este, en primer lugar es una, arma secundaria dual, bless por 3, en segundo lugar es un mago L99, en tercer lugar es una set ninja, blood, en lo que voy a hacer, himil ninja, y el cuarto lugar es un samurai old king, level 1, si quieren tener otro level, normal, acá te voy a ver, leo 2, level 1, leo 1, por cambio, ya, pero ahí te los premios, acá te las pinta, es ninja, arcángel, y esto, mucha suerte, ya están incorporando sus ninjas, están participando algunos, como les repito, la mayoría de sorteo pasados, que ya se han enviado los ítems, que ya se han, que ya han ganado, y se les envió a su ítem, no pueden participar, hasta que reinicie el sorteo, la lista de los participantes, que ganaron, o un evento especial, como el especial 2000 solutores, que no creo que lleguemos acá, hasta después de 3 meses, creo, 4 meses yo le doy, creo, 4 o 5 meses, quizá, pero hasta esa fecha, no, 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 no hay un sorteo especial, creo, a menos que haya algo interesante con un evento nuevo que salga, pero, tampoco lo creo, así que, seguiremos con este protocolo, vas a informar también, que me tomaré un descanso, después del lunes, el martes, cuando sale el último video, uno o dos semanas, para reunir más cosas, ¿por qué?, porque, esta cosa es la mitad, creo que, tengo que regalar a alguien, y, esto no se puede regalar, tampoco se les puede regalar, yo no sé lo poco que tengo, esto me ocupa más espacio, también me ocupa mucho espacio, para enviárselos, siempre tengo que también terminar de enviar esto, no, no, no veo nada de valor que les llame la atención, bueno, más pelotero, pero, no hay nada, no hay nada que les llame la atención, así que, por eso me tomaré un tiempo, para reunir, recaudar más cosas, unos ítems, a ver qué me sale, y se encuentra algo en este, próximamente, pero, por eso te diciendo, ya lo hablaré el lunes, de la otra semana, o el Maxxia, ahora, también quiero avisar, del, en vivo, Chapatuave, ¿dónde está?, que se volvió recién, este va a ser, entre el miércoles y el jueves, se está viendo, un en vivo, a la derecha, para tu ave, ¿cuál es el truco?, ¿cuál es la cosa?, como vieron la otra vez, era, un evento especial, si me matabas 15 veces seguidas, durante un periodo de tiempo, te ganabas un set pirata, justico, si no, el set pirata, durante el otro, desapareció, eso es lo que me te digo, y, si me ganas aquí, matas 15 veces, se te enviará el set pirata, no, pirata, ¿sí?, de Wario, vamos a ver, es en vivo, quizá va a ser el miércoles, el jueves, voy a ver, voy a publicar en la mañana, antes de, quizá, de toda la noche, creo que sería todo, ahora sí, disfruté de sus premios, sorteos, basta que siga, hasta la otra semana, y los vemos.